Entramos, golpeamos, pasamos a esta posición y metimos desde aquí, ¿verdad? Entonces estamos en la corte final. Ahora, paso por abrir el bastón. Ya tengo los dos, este bastón es la de la cocina. ¿Agrado? Y prometo ahora que si ese, que si ese, que si ese, que si ese. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Más o menos? Sí. Este tipo de movimientos con el bastón, cuando uno está haciendo carenza, pero este movimiento es el que puede ser, ¿sí? Subir, cambios de acción del bastón, darte el vuelo de tu protección. Entonces, ¿qué es lo que tú? Entramos. Amada, pasamos. Lo tengo en uno, cambio a dos, que es lo que está diciendo. Encantada. Bravo, bravo, bravo. Dos. ¿Ok? Aquí hay más oportunidades que tengo.